Saludos y bendiciones amigos, espero que estén bien todos, cuídense mucho, no salgan de sus casitas Hoy les vamos a enseñar una receta fácil de unas lantejas, es como una libra, poquito más de una libra Es poquito, no es mucho, vamos a echar aquí en esta taza Miren, una taza y esta, ahorita la vamos a ver que tanto es, para que se den una idea, era como una libra Yo pienso que era una libra Ya tengo el agua hirviendo, miren Entonces la voy a echar aquí Y luego voy a echar el resto aquí Taza y media de lanteja Esto es lo que vamos a usar, cebolla Estos pedacitos de chilitos que me encontré ahí, ahí los guardé Y este pedazo de apio, miren Y sal al gusto Eso es todo lo que vamos a ocupar para hacer las lantejitas Vamos a dorar, como unos 30 a 35 minutos para que estén listas Vamos a picar la verdurita para, para la soquita de lantejas Miren, va a ser poquito, mucho Vamos a echarle todo Para que sepa buena Un pedacito de cebolla Un pedacito de cebolla Unos chilitos, miren Unos cuadritos más o menos chiquitos Nada más para que de color Este, ya los enjuague Ok Ahora no me puse la camisa de estilo saberiano Porque estamos aquí encerraditos Me tienen encerrado Entonces No tenía ganas de ponerme Ok, miren Le voy a echar también unas aloritas Unas aloritas Ahí está Depende como se mire Le voy a echar todas las verduras Si no, no Y Un poquito de mate Lo tomen en pedacito Era poquito Como les dije Como una libra 16 onzas de De lanteja Pues con esto es más que suficiente Nomás para aquí Así ya vamos a esperar Que esté listo Ya nomás se lo echaron Pasaron como Casi los 28 minutos, miren Vamos a agregarle su agüita Porque Acuérdense que era una libre Para nosotros es bastante Bastante Lantejitas Miren que sabrosas Me falta poquito Unos 10 minutos más Pero yo le voy a echar Pero yo le voy a echar el jitomate Voy a echar un puño de sal Al gusto Miren La probamos A ver que tal va a quedar Un poquito más de agua Ya tenemos, miren A los 28 minutos Le echamos el jitomatito Ahorita ya lleva 37 minutos Vamos a echarla Ahorita esta Aquí la vamos a dejar Hasta que esté bien aguadita Las lantejitas Le voy a echar un poquito más Un poquito más de agua En total de agua Se llevaría como Dos litros de agua Para una libra de lantejas Ok Una medio kilo Bueno Aquí la tenemos, miren Vamos a probarla Está caliente Le falta cualquier cosa Unos minutos Pero está desabrida Le voy a echar un poquito más de sal Al gusto, señores Bueno, como dos cucharadas En total Más o menos Bueno, yo le eché como tres bonches Aquí la vamos a dejar Ya lleva como 50 minutos Ahí está Ahí quedó Vamos a dar otros 10 minutos Y ya Va a estar lista Bueno, pues aquí tenemos La sotita de lantejas Miren Muy rica Y muy nutritiva Para ustedes Ahorita en estos días Que estamos encerraditos En casa Miren 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 Vamos a poner aquí Miren 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 Juro hierro Hierro O sea, me hace que es lo que tiene Hierro Muy rico La sotita Miren Miren No, es que está caliente Se me ocurrió Es poner unas galletitas Pero con un pan tostadito Un pan tostadito Queda bien rico Miren Está caliente Muy rica y fácil de hacer Para que se la avienten ahorita Que está fresco Quiero mandar unos saludos A Fidel Sánchez A Gonzalo Arellano Rodolfo A Rodolfo Y a Juan De Austin, Texas Con María Lili García Bendiciones para todos Que Dios me los cuide Y Ay, descuídense Los tengo un poquito abandonados Que no he puesto videos muy seguidos Pero estamos aquí Pues preocupados Con eso del llave Aunque no sea cierto O sea, sea verdad O no Estamos un poquito preocupados Todos modos Estamos cuidándonos Pero miren Así nomás quedó la sopita Bien rica Bendiciones Ahí se los ponemos Bendiciones